Nos hicieron una visita protocolar y nosotros aprovechábamos la oportunidad para felicitarlos, desearles mucho éxito a este UOCRA que realmente ha venido pasando un mal momento. Ustedes saben que hace unos años atrás la obra pública se paró, la obra privada producto de la situación económica se frenó. Por eso David Acosta hoy ha venido a ponerse a disposición del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial, porque él está viendo hoy cómo hay un Gobierno que conduce a Alberto Fernández y que está practicando una gestión con un auténtico federalismo, es decir, que las obras llegan al interior del país, llegan a la provincia de Tucumán. La mayoría de las empresas tucumanas ya están trabajando, están mejorando una escuela, mejorando, remodelando hospitales, están trabajando en el área de desarrollo social y también ya están trabajando en el Instituto Provincial de la Vivienda porque hemos empezado a construir barrios nuevos. Bueno, muy agradecido al Gobernador Osvaldo Jaldo por recibirnos. Nosotros lo que pedimos, bueno, es la parte de inspecciones porque sabemos que va a haber muchas obras tanto en el interior como tanto en capital. Hoy sabemos que un Gobierno peronista siempre apuesta a lo que es el trabajo genuino y bueno, hoy tener el acompañamiento también del Gobernador Osvaldo Jaldo, tener al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, que está haciendo todas las gestiones para que lleguen todas las obras acá a la provincia, para nosotros es algo muy importante. Y también hablar del tema de la inclusión de la mujer, que muchas compañeras se van a incorporar en todas las obras que se van a hacer en la provincia. Segunda vez que estuve a Yeleta como delegada y bueno, tratando de redoblar, digamos, el acompañamiento para mis compañeros, digamos, para que se integren más mujeres a las obras. La UOCRA está recuperando puestos de empleo y eso nos hace muy bien, porque a la Argentina la vamos a sacar adelante con trabajo, con esfuerzo y eso es lo que nosotros estamos buscando, reactivar la actividad tanto de la obra pública como privada y el Estado permanentemente va a estar acompañando y siempre le pedimos a la empresa, tanto de la que vienen de afuera como la que hoy están trabajando, que son tucumanas, que ocupen mano de obra de la provincia de Tucumán.